¡Hola gente! ¿Qué tal? Bienvenidos a otro episodio más en Years of War Ultimate Edition en compañía de nuestro floripondio mojado por la lluvia, Nimerios. Hola papitos y papitas. ¿Suena, no? Sí, papita suena a... No sé si tomarlo como patata frita o como papada. Vale, nada. Estamos aquí perdidos en medio de la jungla. Calándonos con lluvia. Tenemos que avanzar. Qué bien, qué alegrías. Me traes a unos sitios muy bonicos. ¿Has visto? Si es que... Madre mía. Te tengo... Te tengo mimado. No sé. Pues mira, justamente habíamos llegado a una estación de servicio. Y justo ha petado una bomba y eso no me hace sentir bien. ¿Esto qué era? No sé lo que es. Estoy viendo si podemos entrar en algún sitio esto, pero creo que no. Ah bueno, claro. Es la refinería que nos estaban mandando antes. Bien. Tiene sentido, papito. Tiene sentido después de tanto tiempo... ¡Oh no! ¿Qué era eso? Control, tenemos algo así como infames encendidos por aquí. Recibido. Habríamos recibido noticias de infames que brillan con luz tenue. Quizás se deba una exposición directa a la emulsión. Cuidado, son extremadamente volátiles. Vamos, que si los mira de cerca hace boom. ¿Qué brillan con luz tenue? Significa que brillan en la oscuridad. Hostias, míralos. Sí, brillan. Corre, revienta algo. Son explosivos. Ahí. Van a sernos boom, boom. Me recuerda a la canción de esa de Venga Boys. Ah, que era por aquí. Mierda, yo quería haber investigado por la derecha también. Abre esa puerta, puedes... Está cerrada. Busca, Jack, y que la abra. Nuestros gemelos de acero no sirven. No funciona. Estas puertas son muy gruesas. Y se pone triste, Jack. Control aquí, Delta. Estamos en la fábrica, pero la entrada está bloqueada. Recibido, Delta. Lo siento, pero no veo ninguna opción en la pantalla. Vale, tardaremos menos si nos dividimos. Col, Peer, vosotros id por ahí. Iremos por la derecha. Usad la radio cuando encontréis una entrada. Tío, no sé. No parece buena idea. Tendré en cuenta tu opinión, Gus. Ahora vamos. Sí, señor. Venga, Col, vamos. Joder, Marcus. Lo superará. Qué mala leche tiene el otro también. Ah, pues mira, me salgo yo con la mía. Vamos a ir por la derecha. Ah, cierto. Mierda. Pare perro. ¿Has visto eso? Sí, lo he visto. Y preferiría no haberlo hecho. ¿Cómo es posible que un juego de la Xbox 360 se vea tan bien a día de hoy? Madre mía. Benditos remasters. Toma, aquí tienes munición dentro. He cogido antes una. Vale. Estoy jodido de... Este fraco tirado. Mmm... Oh, oh. Vale, un grito. Qué asco de bichos. Qué llamados de... Qué mal... Qué mal you you dais. A este no los podemos hacer ñu 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 ñu, eh. No. Porque ellos nos hacen bum bum. Oye, oye. Oye. Claro. Voy a comprobarlo. Junto anteriormente la misma idea que yo. Estaba pensando justo eso. En plan... Voy a probar. Es superior a nuestras fuerzas el ñu 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 ñu. Sí. Hacerlo. Que mola mucho hacerlo. Claro. A ver, si nos ponen una motosierra en el arma es para usarla. Eso está claro. Efectivamente. Toma, aquí sí que tienes balas para el franco. Si coges esa caja te va a aumentar el franco. La veo. La veo. Estoy sellado. Por nada. ¡Avante! Vale, no hay... ¡Ay! ¡Ah, sí! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vaya! Buah, como se ven desde aquí los truenos. Y las montañas y desde el fondo a la derecha. La verdad que la han remasterizado bastante bien. De... Pero es que de base ya se veía bastante bien en la época. A ver. Uff. Ha sido eso. No me abandones papito. Tengo miedo. Joder, llega hasta aquí el agua, tú. Cuando viene una ola de estas grandes ha salpicado hasta aquí, tío. Tío. Ojo. Ah, esto es lo que estaba buscando. Una marca roja. Vale. No tiene que andar muy lejos. Y por atrás no hay colgante, que es lo que acabamos... Está aquí. ¿Dónde? Aquí al final de la... del muelle estaba. ¿Cómo al final del muelle? ¿Qué muelle? Hostia, un logro. Obligación. Ah, vale. No se me había ocurrido ir hasta aquí. Mira, me has sacado un logro. De nada. Gracias. Cinco euros. Ya. Un poco caro para un logro. ¿Te imaginas? Menos... Logros a cinco euros. Vale, momento de seguir avanzando. Vale, hemos llegado a un punto de no retorno. Ahora, ¿por dónde? Vale. Pues entonces habrá que entrar en alguna... puerta? Sí, pero no he visto ninguna. Salvo esta. Y esta no es. Así que... Por aquí. ¿Dónde es? Por aquí. Ah, vale. Pero es una entrada... Ah, no. ¿No hay radio? Vale, tal vez nos ayude a abrir algo. Bien visto. Supongo que tiene que funcionar para algo. Vale, esta debe de activar el motor de algún lado. no hay radio. Ah, vale. Ah, vale. Oh, oh. No, 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 no. Era ruedo que explota. Vale, tenemos posición. Esto tiene pinto de que nos envía hacia abajo. ¿Sabes que hace años que nadie desciende bajo tierra, verdad? Lo sé Mira, tío, es territorio enemigo Quiero decir que ya es horrible luchar contra esas cosas fuera A la luz del día Pero bajo tierra, en la oscuridad Sí, quizás sea complicado Pero oye, no se lo digas a Bill Ya está cagado de miedo Madre mía, es que el agua Guau, vaya estampa visual Vale, no parece que haya nada Al fondo de cada uno de estos pasillos Voy a entrar por aquí No parecía así nada raro Joder, esto pinta muy mal Una mina ¿Qué ha pasado? Está cerrada y es gruesa para cortarla Joder Aquí alguien se ha comido a alguien Tío Sí, subió por el techo Vale, esto nada, ¿no? Hay que activar la corriente Bueno, yo le he dado Y justo ha salido una explosión Estaba antes en ámbar y ahora se ha puesto rojo Vale, hay algo dentro Muy cabreado Joder Creo que estamos rodeados No, ¿tú crees? Empieza a tener la ligera sospecha Fíjate Están sonando tuberías Que suelen tuberías nunca es bueno No, la verdad es que no Esto sería un buen sitio para una emboscada ¡GEMELOS DE CERO! Hoy va ¡Hostia! ¡Puta! Está entrando a hambre Con tus malditos gustos Vale, creo que el hecho de que emitan luz Tiene algo que ver Creo que lo tengo Sí, Pep Lo has conseguido Apágalas, ¿quieres? ¿Qué? Da igual El otro volviendo loco, ¿sabes? En plan Se habrá pegado un rato Intentando encenderlas Y cuando ya las tiene Sí, ahora apágalas Y se ha quedado en plan Perdón Y en plan ¿Para qué? ¿Estás cansando? Me encanta como trolear a ver ¡Joder! Maldito dominguero El equipo de rescate ¿Qué haces aquí? Estaba esperándote Estoy listo Estamos buscando la sala de control de los carros ¿Dónde está? Bien Tenéis que bajar al piso de la fábrica por esa puerta Pero está cerrada ¿Qué te parece si nos ayudas a abrirla? ¿Quién? ¿Yo? ¿No nos vamos? Aún no Vamos Cerdo Joder ¡Qué mala Mamá va a tener el pollo este! Aquí Delta 1 Procedemos según lo planeado Pero tenemos a un superviviente con nosotros ¡No mierda! Pregúntale si ha visto algún geobot Aún necesito uno para nuestro junker Oye, Vir Sigue buscando esa sala de control de los carros Corto y cambio ¿Qué forma de meterle bullying? Parcurs no es precisamente en todo bondad Delta 2 adelante Cuidado con los conductos Recibido No vais a creer dónde hemos estado Control ¿Pueden darnos la ubicación de Delta 2? Las lecturas del kit son confusas ¿Parece que están en el sistema de alcantarillado? ¡Hay mierda por todas partes! Venga, Vir No te viene mal un poquito de esto Mejora tu sistema inmune Sí, también genera enfermedades Delta 2 corto y cambio No puede ser Da nasco Estoy oyendo un huevo de pasas Que no me gustan Hola, chico Puedo olerlos a más de un kilómetro ¡Bajo! ¡Están debajo! ¡Baja aquí, tío! ¡Baja aquí, verás como te gusta! ¡Hay sitio para uno más! ¡Hemos montado una fiestecilla! ¡No, gracias! ¡No te pares! ¡Nos veremos en los carros! Y que este pobre vaya al primero siempre No creo que le augure nada bueno No tienen pinta Vale Tenemos munición Que no necesito ¡Oh, joder! ¡Puta vida! O sea, increíble Paso yo el primero Y no salta Ha saltado en cuanto has venido tú Si es que te huelen, dime Es que saben que estás ahí Te huelen en miedo Totalmente Como los perretes estos Que meten los cinco en el mojino Literalmente de los otros Pues igual Te olfatea y dicen ¡Aquí huele a mierda de la buena! ¡Aquí huele a mierda de cerdos fascistas y sanguinarios! ¿Nos acaba de llamar Cerdos fascistas y sanguinarios? Eh, algo así ¡Sí! ¡Chocan esos cinco, tío! ¿Me dejas ya pegarle un tiro en la cabeza? Sí O espérate un momentito más Que eso tan desagradable Que está gritando Lo mismo se le come A tomar por culo, ¿ves tú? ¡Dicho es! ¡Ya ha ido! ¡No! ¡No podemos pararnos! ¡Mira por donde pisas! ¡Cómo odio este lugar! ¡No! ¡Grande! ¡Yo tengo una foto! ¡Tierra, cosa, pero otro no! Pero ellos han explotado ¡Gene! Vale, y como... Voy a partir A ver si me deja Eh... No No, no me deja El mío es incapaz De resucitar solo Parece que sí Vale, espérate Pongo punto de control y ya está Si atacamos por aquí Estaremos bien Vale, ¿me dejas a mí? Sí Y por delante ¿Tú pisas a donde piso yo? Pobre dominguero ¡Mierda! ¡Se ha ido! ¡Fruidencial! ¡No podemos pararnos! ¡Genial! ¡No pises ahí! ¡Genial! ¡Tengo otro! ¡Oh, oh! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Hijos de frutilla! ¡De frutilla! ¡Sois hijos! Vale, espera Se supone que por aquí Tiene que haber un colgante ¡No! Hemos caído los dos Perfecto Maravilloso, espera ¿Podemos subir de alguna manera? Deberíamos ¿Cómo? No tengo ni idea Pero... Vale, no hay manera de activar nada por aquí Ah, mira Aquí hay una puerta Una escalera ¿Dónde? ¿Qué tiene? Espera, vuelvo a bajar y... Te veo, te veo ¡Rápido, rápido! ¡No, vale! ¡No, sube! ¡Sube! ¡No, sube! ¡Ahora! ¡Uf! Lo he pasado mal Lo sé Vale, a ver Pues lo vamos a repetir Sin fallos Por la izquierda se puede ir Todo esto lo he caminado yo Vale Aquí se supone que hay un colgante Pero no se ve Sí, sí Yo he querido tirar para adelante Pero como veis se ha caído Vale, a ver Vamos a ir Bien pegaditos Eeeeh... Efectivo Eeeeh... Efective Me encanta Sube, sube, sube Bueno, por lo menos vamos a... Lo he encontrado He visto el colgante Vale ¡No! Como odio esto de los... Tableros que se caen ¡Correr! ¡Calerita! ¡Pero no te apoyes ahí! ¡No señor! ¡Ay señor! ¡Por favor! ¡Danos fuerzas! Vale, por ahí te veo Vale, le veo ya Te has vuelto a caer ¿Verdad? No He escuchado como se rompió una madera Sí, eso sí Pero... Vale, el colgante este es tuyo A mí no me deja cogerlo Voy, voy, voy ¿Cómo has llegado hasta ahí? ¿Por la derecha? ¿Por aquí? Ah, por donde andas de... Vale Y luego ya Coge la viga Ok Vale, pues... Y hay que llegar hasta la puerta, ¿verdad? Sí O sea, hasta aquí Sí Mira, lo que nos tenemos que fijar sobre todo es que haya barras... Sí, por debajo En forma de X Bien visto Exacto Madre de Dios Entonces, si necesitas balas... Ahí tienes Eso... Un poquito Unas poquinas Buuuh ¿Quieres la escopeta o te quedas con el este todavía? Eeeeh... Vale, me quedo con la escopeta Te cambio el sniper ¿Qué detalle? Ya no quedo ¡Abre ya! ¡Abre! ¡Abre! ¡Abre el radio! ¡Ya muy mal Yu Yu! Sí No me gusta nada lo que está gritando por ahí Ah, mierda Más sitios de estos, no ¿Qué es eso? Mmm... No lo sé ¿Qué es esto? Ah, este es el botín que es Emulsión, creo que lo llamaban Camina sobre nosotros Vale, que callara ese ¡Aquí vienen! ¡Estamos todas las partes! Dale papito, dale papito Revítale los éteres, dale todo Dale, bien No tuvo la escopetilla esa barbia Bueno, digamos que hace buen daño Bueno, digamos que hace buen daño Eeeeh, chico Ah, mierda La he atascado Volvemos a estar cerca de la superficie Vale Vale ¡Marco! ¿De dónde salió ese? ¡Jódete! ¡Jódete! ¡Qué bueno! Eeeeh, vale Bíceps de acero Vamos allá Dime que se abre Ok, la puerta de la izquierda La veo Ahora volvemos a estar abajo No me gusta estar abajo Guiño, guiño, guiño No puedo parar el tren Tenéis buen aspecto, chicos Y también oléis bien No quiero oírlo, tío Ni una palabra ¿Qué tal, Bird? Como quieras, tío ¿Qué pasa con el resonador, Cole? ¿Aún está entero? Ya lo sabes El tren funciona de maravilla Vale Vuelvo a darle He visto algo ¡Hacia arriba! ¡Ay, mierda! ¡Bichos asquerosos! Vale Veo aquí un mogullón ¡Pum! ¡Eeeeh! Quiero una copeta Sí, ¿verdad? ¡H! ¡Pupa! Tengo a otro Pero también te la juegas un montón A que te revienten a ti por estar cerca Vale Me la llevaré Vale, ¿y ahora por dónde? ¡Oh! Aquí veo granadas Yo voy a tope Si tú quieres granadas, coge Creo que voy igual, ¿eh? Claro, que es un problema De todas maneras estoy viendo yo aquí Aquí también Y esto dónde hay que ir? Vale, aquí hay una puerta Efectivamente Vaya Vale ¡Vaya! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bun! 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 ¡Que viene el bun! ¿Por dónde? ¡Ah! ¡Los veo! ¡Los veo! ¡Viene el bun! Espera, les preparo una granadita Toma, hijos de perra ¡Bun! ¡Ja! ¡Ja! ¡Eso sí que ha sido un bun! ¿verdad? ¡Sí! ¡Otro bun! ¡Ahí! ¡Bun! 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 Espera, por la espalda Vale, creía que había sonado algo en nuestra espalda Con tu permiso Ahí, ahí, escopetiza Mierda, sí Y ya nos ha dejado abierta la puerta Muy bien ¡Qué grande! Control aquí Delta Estamos en la sala de control de los carros Recibido Delta Que todo el mundo coja munición Vale, sí Pilla munición Y hazle Con tu permiso Estoy a tupe Por aquí debe haber otro colgante ¿Ves la marquita roja? Aquí a la izquierda Meteos cada uno en vuestro carro tarado Yo no me pongo a tu lado Ah, miradlo, estoy aquí abajo Acabemos con esto Vale, perfecto Ay, esta parte volaba Hagámoslo Eh... Sí Ay, Nime, que vamos separados Toma al delante Vas el primero, Nime Qué bien A tu izquierda Te cubro Sí ¡Bien! Yeah, baby Control, nos dirigimos al horno Desvía los carros Anya, vamos hacia el fuego Desvía los carros Ahora Ay, que me quemo No, 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 no Esto no suena nada bien Te veo a mi izquierda, Nime No, pero no me... Dios, me están cayendo todos dentro Bueno, por suerte no me hacen nada Cojo curva Creo que vas a pasarme Hasta luego No No quiero ir primero Ah, pues no, ahora vas tú primero de nuevo Poca diferencia, pero... Oh, mierda ¿Ni me recuerdas que te dije que algún día tendríamos que ir a un parque de atracciones? Sí No me refería a este Sí No me refería a este Bueno, lo divertido que es Es que mientras más, moviéndote, más disparando No, sí ¿Cuántos parques? ¿Cuántos parques tienen estos? No sé, ¿los rusos? Eh... Touché Vale, no me gusta, te he perdido de vista Voy solo Creo que vas a mi derecha y yo estoy... Sí, te he visto Vale, sí, sí, te veo ¡Eh, eh! ¡Hijo de carilla! ¡Eh! ¿Qué haces aquí? ¡Dipárate! ¡Mierda! 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 Esto está cogiendo velocidad, ¿eh? Sí ¡Vamos para abajo, Nive! ¿Por qué no para arriba? Tenía que ser para abajo, ¿verdad? ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Pero por qué? ¿Qué le hemos hecho al juego? ¡Existir! ¡Oh, Dios! ¡Bombón! 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 ¡Mierda, piso! 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 Vale, no vuelvo a montarme en una cosa de estas ni de coña ¡Mierda, piso! ¡Mierda, piso! ¡Mierda, piso! Eh... Fantástico aterrizaje, Bert ¡Oh, eso ha sido divertido! ¡Control, aquí Delta! ¿Me recibes? ¡Mierda, piso! ¡Mierda, piso! ¡Mierda, piso! ¡Mierda, piso! porque se apagan las cosas porque no hay luz no puedo activar esto creo que tenemos que darle a la vez ¿es posible? no me sale nada ahora tampoco vaya, tenemos bicharraco detrás ahora puedo darle yo al mío vale no, mierda este lugar es un puto lío ah, creí que podríamos unirnos aquí mierda no, joder, ¿qué es eso? ah, intenté cubrirte pero se me escapó demasiado rápido vale, abro puerta tengo a una vale hola hola eh si, yo también parece que te están tocando todos a ti no yo no he pegado un tiro solo ahora dos uy jajaja control aquí Delta hemos entrado en la sala central espera Delta, estoy subiendo las plataformas joder pero ver lo ha reventado vale, peor lo que debería ser una plataforma de ascensor pero... genial justo empieza a subir no, bum 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 hay bum bum y me está diciendo que bum bum y como mola jejeje jajaja 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 le exploté la cabeza, madre mia me encanta la escopeta Recuérdame que le dé las gracias a Aña. ¡Todo el mundo a su plataforma! Contrón aquí, Delta. Estamos en las plataformas de perforación. Estamos quejando antes de que íbamos para abajo. Una vez que estéis en la mina, tendréis que encontrar la estación de bombeo y colocar... Ahora sí que vamos más para abajo. Antes de que amanezca. No querréis estar ahí cuando vuelvan los Krill. Es hora de irse. Ah, que los Krill están fuera y van a volver. Ah, sí. Aquí abajo apesta. Hay mierda de Krill por todas partes. Ya basta. Acabemos con esto y salgamos de aquí antes de que vuelvan los Krill. Vale, tienes que lanzar granadas, ¿eh? Si lo quieres. El del boom boom. Me quedo con la escopeta de momento. De verdad. Que pega un montón. Es que sobre todo cuando se acercan mucho. Claro. Vale, debería haber un colgante por aquí. Estoy viendo la manchita roja. Ahí hay el Jukum no corriendo. A ver si lo engancho. Ahí. Vale, creo que vamos a tener que bajar. No va a haber mucho caso. Pero si la marca está aquí, el colgante debería andar cerca. O dentro. Pasado la puerta es. O abajo. ¿Es posible que sea abajo? A ver, abrir no se puede abrir esta puerta. Al menos de momento. Lo cual, se tiene que bajar. Claro, es que son dos caminos. Izquierda y derecha. Vale, voy a optar por el de aquí. Me ha saltado un bicho a la cara. La madre que me ha marido. Creo que me están saltando. Sí, 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 sí. Vale, donde estoy yo no hay colgante. Había munición y armas, pero colgante no. Es que mi gozo no es un pozo. ¿Con qué facilidad nos dan matar a ella? No, el no. No, el no. No, el no. No, pero solo munición. No sé, tío. Estar bajo tierra me pone los pelos de punta. Vamos a entrar. Vamos a poner el resonador y nos largamos de allí. Los pajarracos están aquí. Tranqui, si tú lo dices. Para ahora sí que estamos. Así. Así. Creo que por aquí. Sí. Cuidado, mira. Maravillosos, ¿eh? Somos unos genios. ¿Y ese gritito? Genia. ¿Estás bien? Sí. Bir, tenemos un problema. Tú y Cole vais a tener que tomar una ruta alternativa. Naturalmente. Muy bien, en marcha. Nos veremos allí. Sal, ratita. Te vamos a reventar la colita. Y volvió a sonar horrible. Conmigo siempre es todo horrible. Carga el arma. De nuevo hay marca. Esta puerta sí que... Aunque es raro. Y antes no vimos ninguno. Tiene que haber uno por aquí. Sí, pero está... Joder. ¿Y los pájaros? A ver, está abre... Está por lo menos abría. Sí, está abierto, pero... No hay rastro de... Colgante. Pues nada. A ver, espera. No. Vale. ¿Alante, no? Sí. Oh, oh. ¿Es un boom? ¿Qué es eso? No, es un sniper. Buena. Bien. Merci. Hostias. Uy, oh. Ah, wow. Todos bajaban muy a marco, eh. Yo no digo nada. Sí. ¡Eh! ¡Mierda, mierda! ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Estacionantes del alba, dice. Encima nos mete presión. Maravilloso. Como si no hubiese ya bastante que hacer aquí abajo. ¡Uy, krill! ¡Corra! ¡Corra por su vida! Más rollo. No, no. De boom boom nada. Vale. Mientras está ahí atrás... Voy a intentar colarle una granada. Joder, que me apunta. Vale. 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 Espero que le llegue allí. Sí. Se le ha puesto justo en el pie. ¡Toma ya! Pone ese. Jejeje. ¡Wow! ¿Llegó hasta aquí uno de los nuestros? Ya nos hemos encontrado juntos. ¡No! ¡No! Más abajo, ¿no? ¡No! Tenemos la negra. ¡No! 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 Eso digo yo. Vale. Vale. ¿Qué te parece? Coge esa munición. ¿Oyes eso? si dejamos el episodio esta aqui porque... ¡Oye! 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 ¡Maldita sea! A ver... ¿Qué decías? Que somos pesados estos pinches Ah, es que esta llamando ahí el otro No lo había visto Claro Vale, ahora si que si Ahora si Nada, vamos a Dejar este episodio por aqui Antes de que la mina siga bajando Y bajando y bajando Que no acabaremos nunca Y... Si os ha gustado, como solemos decir siempre Se agradece, ya lo sabéis Que dejéis vuestro fantástico like Para hacernoslo saber visualmente Podéis compartirlo con quien queréis Bajo vuestra responsabilidad Y no olvidéis suscribiros y activar La campanita de notificaciones Para estar atentos a los próximos episodios Que seguiremos subiendo de esta serie Y otras cuantas que hay en marcha Como siempre Un placer contar con la ayuda de nuestro Papito Nimerio Gracias a ti, baby Pues nada Nos despedimos prontito con más contenido Bye, bye Chao, chao Chao, chao Chao, chao Gracias por ver el video.